Ahora es una herramienta de trabajo para muchas personas, no solamente para los futbolistas, sino también para los artistas, para las modelos, para todos. Seguro, Melissa. Se ha vuelto una buena herramienta. Bueno, mira tú, peloteros se recursean como influencers. A ver, vamos a ver la nota. ¿Quién es? Dame chapa. Para nadie es un secreto que nuestros seleccionados y peloteros de nuestro fútbol local incursionan en negocios extrafutbolísticos como Galese, Sergio Peña y La Padula, que tienen sus propias marcas de ropa y accesorios. Pero otros, como Jesús Barco, el prometido de Melissa Club, se recursean en las redes como influencers. Él promociona una bebida rehidratante, tarjetas personalizadas y hasta una página de venta de relojes fichos. Gracias a ellos, desde hace unos meses, puedo llevar un reloj ideal para cada ocasión y realizar mis actividades de entrenamiento para el logro de mis objetivos. Su compañero del Sport Boys del Callao, el Gato Cuba, también es influencer. Lo último que hemos visto publicitar en sus redes sociales son estas sartenes y ollas. Y para esto, obviamente que ha tenido que prepararle un antojito a Ale Venturo, que tiene en su vientre a su lindo gatito. Y vamos a servir ya la salsa lista. Vamos a ver qué tal le salió. Buenazo. Josimar Jotun también le entra a la onda influencer. Él no se hace problemas con tal que ingresen monedas en su cuenta. El popular Yoshi, cuando no se está ganando los frejoles pegándole a la pelotita, promociona estos productos de cocción rápida. ¡Provecho! Pedro Galese sí que es el pulpo dentro y fuera de las canchas. Él chapa todo lo que le piden promocionar en sus redes. Como buen influencer, ahora promociona una marca de celular y sí que lo sabe hacer. Hasta el buen Pedrito Aquino es todo un influencer. El volante de la selección peruana es imagen de una marca de productos de nutrición. Él ya sabe cómo manejarse frente a un lente. ¿Qué les podemos decir? Ser influencer está de moda. Y los peloteros saben que allí también hay sus monedotas. ¡Oh, por Dios! Ahí están trabajando los chicos, están haciéndola de influencers. Tengo que decirlo, en el caso de Gato Cuba, bueno, sabíamos que desde que estaba incluso con Melisa, ellos hacían publicidad y todo. Y ahora él, bueno, se ha quedado a aparecer con algunos clientes que lo siguen buscando. Está muy bien. Y en el caso de... Hay unos que son bien deportistas y están en otro lado y otros que a través de sus novias, sus esposas, se han hecho reconocidos, mucho más reconocidos y ahí pueden ser más influencers que nosotros. No, no seas malo, porque incluso vemos a los futbolistas de otros países, a Mesia, a Neymar, trabajar con grandes marcas y sacan millones trabajando con sus redes sociales. Pero eso siempre se ha visto que lo pichan más. Pero acá mi amigo Javier dice que es por las novias mediáticas. No, 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 pero en algunos casos yo, mira, por primera vez voy a coincidir con Javier. Está clarísimo que se han tenido en algunos casos mayor presencia mediática y fuertes porque han estado con personajes muy conocidos, como el caso de Melisa Cluj con Jesús Barco y el caso de la misma Melisa... No me vas a decir, no, a ver Melisa Cluj, porque no me vas a decir que por Melisa Cluj el gato no, perdón, este, Jesús no se, no ha conseguido más, más seguidores. Está clarísimo que es así. O no es así mi querida Melisa Cluj, es así o no es así. Bueno, yo creo que en el ámbito de los futbolistas siempre ha habido el área de marketing digital, trabajan siempre con los jugadores porque es ropa de sport, de todo, ¿no? Pero a ver, a ver, vamos por parte, yo quisiera ver el Instagram. Ahora es una herramienta de trabajo para muchas personas, no solamente para los futbolistas, sino también para los artistas, para las modelos, para todos. Seguro, Melisa. Se ha vuelto una buena herramienta de trabajo. Yo quisiera saber cuántos seguidores tendría Jesús Barco antes de conocerte, cuántos seguidores tiene ahora. No, ya tenía sus seguidores. Ahora, ahora, ahora viene muchísimo más, por supuesto. Melisa, reconoce también que vos sos súper famoso. Es una cosa súper conocida, sos súper popular y le das mucha fama a él también. Bueno, pero también tienes que tener imagen, pues no solamente es cualquiera. Le estás diciendo. Tienes que tener imagen para poder ser imagen de la marca que te está contratando. O sea, amiga, estás diciendo que tu novio es un churrazo, que por eso lo busca. Por supuesto, papacito. Escúchame, trabajo es trabajo, mi amor, y si las marcas llegan, que lleguen. Que lleguen, que lleguen y que lleguen, que sigan lloviendo. Aprovecho, que las marcas me busquen, arroba tú la Perú como para seguir. Ahora, en el caso de Grisuzzi. Yo también, Melisa, club oficial, por favor. Me parece maravilloso. Hay que facturar en equipo, considerando además que el tema en el boys está un poco complicado. Sabemos que el fútbol a nivel nacional está en crisis y en el tema de algunos equipos entiendo que hay incluso hasta falta de pago. Y eso, recursearse de esa forma me parece maravilloso. Y es que las marcas te llaman para que tú seas influencer, seas imagen, lleves campañas, trabajo es trabajo. Y con tu bendición, y con tu bendición mejor todavía, baby, querido. Melisa, Melisa, tengo una pregunta. ¿Tú lo has ayudado a Jesús en el tema de los influencers? Porque tú tienes mucho más tiempo en redes y de repente más experiencia. ¿O no te pide algunos consejitos ahora que tiene marcas? No, 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 no. Él trabaja con una empresa, él ya desde antes. Ah, tiene manager. Yo no le he ayudado en absolutamente nada. ¿Por qué, Valeria? ¿Tú ayudas a tu novio? ¿Tú ayudas a tu novio para que sea influencer? Ni siquiera le he conseguido marcas ni nada. Bueno, es que seguro Valeria ayuda a su novio para que tenga más seguidores. Sí, porque su novio también es influencer, trabajan juntos. Sí, claro. Incluso tenemos campañas en parejas con Pierrot. Claro. Qué bueno. Mira, Valeria trabaja con su prometido, con su futuro esposo y están trabajando a la par. A mí me encantaría, pero el rubro de Jesús es futbolista y yo, bueno, el mío es de la parte de la par. Igual vos conoces bien el rubro futbolístico, así que también lo podés ayudar en algunas cosas. Sí, me encantaría, me encantaría trabajar con él más adelante, si se puede y si se da, bienvenido sea. Bueno, claro, pero sí es cierto, los chicos ya tienen a alguien que los maneje para que pueda ver el tema de tarifarios en redes. No, 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 no. Manager es para contactarte con otros equipos en el fútbol, eso entiendo. Pero manager es para un influencer, entiendo, solo los tienen los tops. No. Ah, es claro. ¿A qué estás hablando? Ahora también hay manager para micro influencers. Porque como tiene más que 100 seguidores, oye, ¿tú qué sabes? Bueno, es que tú, yo, mira, tú eres una influencer conocida, tú eres una influencer que marca tendencia, que evidentemente debes tener tarifas por el tema de tus historias y post-off-ed con mucha mayor, mucho más alto. Se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto una herramienta de trabajo para muchas personas. ¿Qué? ¿Jesús factura como tú o menos que tú? Ay, Ricardo. No, no, yo no voy a hablar de montos, no sé cuánto. No puede, usted es la conocida, puede. No, no, yo no sé, es su trabajo, es lo mío. ¿Sabes lo que me gusta de Melisa en este momento? Es que ella separa absolutamente todo su trabajo de lo que es el trabajo de él. Además, perdóname, además tiene que saberlo. Si se va a casar con él, tiene que saber cuánto factura. ¿Cómo no va a saber cuánto factura? Ay, Dios mío. Lógico. No necesariamente, Ricardo. Pero yo me estoy casando con él, no con su dinero. Ya, calma, calma, Ricardo, por favor, ya deja a Melisa. Melisa, tú tranquila, que ahora que venga le jalamos los cuatro pelos que le queden a Ricardo. Ahorita voy, ahorita voy, espérenme. Para que lo mechone. Para que lo mechone.